Más de 100 empresas en el municipio de Los Cabos están listas en la plataforma del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a fin de capacitar a los jóvenes en el ámbito laboral. A la fecha, dicha plataforma ya cuenta con 600 jóvenes inscritos. Así lo dio a conocer Daniel Torres Mendoza, delegado regional del Gobierno de México en Los Cabos. En Los Cabos tenemos ya 600 jóvenes que están capacitándose en el trabajo. Ellos reciben una beca de alrededor de 3.740 pesos mensuales. Reciben seguridad social también, es decir, tienen derecho a atención médica gratuita. Señaló que el objetivo del programa es que los empresarios se conviertan en los tutores de los jóvenes durante su capacitación, quienes muchas veces tienen problemas para iniciar su vida laboral, pues casi siempre solicitan experiencia. Por lo tanto, si un carpintero, herrero, contador, abogado, restaurantero u hotelero quiere ayudar a que un joven a que se capacite, crezca y aprenda, éste solo tiene que incorporarse al programa. Finalmente manifestó que todo joven entre 18 y 29 años puede incorporarse a dicho programa mediante la página de internet de Jóvenes Construyendo el Futuro y esperar a que una de las más de las 100 empresas ya en lista para Los Cabos lo acepte. Con imágenes de Julio Parra, reporto para CPS Noticias, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!